Money Vidente tiene las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy sábado 29 de mayo de 2021. Descubre que tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte. Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Money Vidente tiene para ti este día. Aries. Buen día para las relaciones sociales, Aries. Hoy puede entrar en tu vida un montón de gente nueva, tal vez en un nuevo grupo al que te han invitado. Tiene muy buena pinta porque se trata de personas con un elevado sentido del humor, divertidas y sanas. Pueden aportarte grandes beneficios a diario, tanto a nivel personal como laboral, porque tienen muy buenos contactos. Aprovecha la ocasión ahora que estás tan bien relacionada. Presta mucha atención a lo que se hable porque de estas conversaciones puede surgir la inspiración para llevar a cabo algo que estabas deseando a diario. Esto te borrará la sensación de abatimiento que te habían dejado los comentarios indiscretos sobre ti de alguien de tu entorno laboral. No confíes tus temas más íntimos a cualquiera, Aries. Habla de tus cosas solo con personas de absoluta confianza, tus números de la suerte serán el 03 y 16, tu color para atraer energías positivas es el dorado. Tauro. Estás empezando a transitar hoy por una nueva etapa que te brindará muchas oportunidades para brillar en lo que se te da mejor, Tauro. Estás tomando conciencia de ello y por eso tienes que sentirte a diario llena de energía y buen ánimo. Plantéate ahora en serio aumentar tus conocimientos, reciclándote en temas que andas cojeando o estudiando nuevas temáticas que te pueden ayudar a diario. Es un día de descubrimientos para ti. Hoy verás con claridad quién está realmente a tu lado de la gente que te rodea. Esto también afectará al área sentimental porque podrías enterarte por casualidad de algo que tu pareja te escondía. Puede ser que se le escape a él mismo, pero no te alarmes porque quizá no tenga importancia para ti. Lo relevante es saber por qué se lo acallado. Tus números de la suerte serán el 11 y 29. Tu color para atraer energías positivas es el violeta. Géminis. Te espera hoy una jornada excelente, Géminis, si sabes prescindir de los problemas ajenos que te están afectando demasiado a diario. Haz de librarte de algunas cosas que no te benefician y que te hacen comer el coco día y noche. Si te quieres saber que algunas personas no tienen una buena opinión sobre ti o de lo que tú haces, ponte una coraza en tu parte emocional. No dejes que te afecte. Otra cosa son las críticas constructivas que te llegan por parte de alguien que te conoce bien. En este caso lo que pretenden es que no te equivoques. Aparca todo esto ahí saca tu espíritu rebelde, Géminis, que lo tienes ahí olvidado en un rincón. Queda con tus amigos y no para contaros penas. Hoy toca divertirse a tope y liberarse el estrés y los malos rollos de diario. Un planazo, tus números de la suerte serán el 0, 7 y 23. Tu color para atraer energías positivas es el azul. Cáncer. No dejes pasar este día festivo sin hacer todo aquello que te apetece, cáncer. Hoy no pienses en lo que necesitan los demás como haces a diario. Date prioridad porque te la mereces y además la estás necesitando. Ve soltando esas cargas extras que te habías autoimpuesto. A lo largo del día encontrarás a un amigo o una amiga que va a hacerte una crítica constructiva en este sentido. Hazle caso, sabe de lo que habla. Aprovecha para salir de compras y darte algún capricho. En el aspecto amoroso, cáncer, si estás en una relación de pareja, ya sabes que lo que os funciona mejor a diario es ir sobre la marcha, porque si hacéis planes y se tuercen acabáis discutiendo. Además a ti se te da de fábula improvisar, eres la reina en eso. Tu ingenio y tu intuición lo hacen todo más atractivo, tus números de la suerte serán el 12 y 27, tu color para atraer energías positivas es el amarillo. Leo. Si hoy te levantas malhumorada, Leo, posiblemente sea a causa de temas laborales porque no ves que las cosas estén mejorando a diario como quisieras. Casi siempre hay que esperar para alcanzar ciertos objetivos, los resultados no suelen ser inmediatos, pero si hay una proyección, una intención y mucho esfuerzo, todo acaba materializándose. Hoy no te desestreses yendo de compras porque no es buen día para gastar tu dinerito. Invierte solo en lo que de verdad necesites. En cambio, es un buen momento para decirle a esa persona que te interesa lo que sientes. Tampoco hace falta que te declares abiertamente, Leo, pero sí que entienda que estás por él. No te reprimas, como sueles hacer a diario, porque no es nada bueno. Y no te prives de hacerlo por temor al rechazo. No lo habrá. Reaccionará muy positivamente, tus números de la suerte serán el 09 y 31, tu color para atraer energías positivas es el café. Virgo. Deberías empezar hoy el día cargada de energía y deseando pasarlo en grande, Virgo, pero en cambio es probable que te levantes algo alicaída por una decisión equivocada que has tomado recientemente. No es ahora el momento de pensar en lo que no has podido conseguir o lo que has dejado escapar a diario. Levanta el ánimo y piensa más en tus éxitos y tus logros, que no son pocos. Además, no creas que todas las cosas que nos pasan de largo no vuelven jamás. En algunos temas la vida siempre te da una segunda oportunidad. Y alégrate porque estás en un buen momento para tu relación de pareja. Hoy tendréis tiempo de hacer esas cosas que habíais tenido que ir aplazando, cine die. Piensa en todas esas cosas que no podéis permitiros a diario. Esto puede incluir salida y cenita romántica, tus números de la suerte serán el 17 y 54, tu color para atraer energías positivas es el naranja. Libra. Estás empezando un proceso de transformación importante, Libra, y te sientes satisfecha con esta nueva forma de ver la vida a diario y de afrontar los problemas. Aprovecha hoy esta circunstancia y pon ya mismo solución a los temas que te andas preocupando a diario desde hace algún tiempo. No les des llamas largas. Ahora estás en el momento óptimo para resolverlos o para buscarle salida, déjate guiar por tu voz interior. Instálate en esta actitud, no vayas a dar ni medio paso atrás, ahora que eres consciente de que las cosas cambian. Hoy disfruta mucho de lo que tienes, ahora que lo valoras positivamente. También tendrás hoy la oportunidad para mantener una larga conversación con tu pareja. Es un buen día para abordar los temas íntimos, Libra. Reforzaréis lazos y vuestra relación se consolidará como estabas deseando, tus números de la suerte serán el 39 y 62, tu color para atraer energías positivas es el plata. Scorpio. Llevas ya algunos días, Scorpio, empezando a pensar más positivamente y no te sientes responsable de lo que le sucede a todo el mundo a tu alrededor a diario. Es muy buena actitud, pero una cosa es no sentirse responsable y la otra es pasar del todo y no escucharle siquiera. Alguna de tus amistades tiene un problema que le agobia y hoy necesita desesperadamente que alguien le escuche. Échale un cable. Hoy organízate el día para que te dé tiempo a todo. A veces tienes olvidos imperdonables que acaban pasándote factura. En tu vida sentimental, Scorpio, si llevas ya bastante tiempo con tu pareja, hoy revivirás emociones intensas que sentiste a diario en vuestros comienzos. Es algo muy positivo y que indica que vuestro amor es sólido. Recuérdalo cuando estés en una fase no tan emocionante, tus números de la suerte serán el 13 y 47, tu color para atraer energías positivas es el rosa. Sagitario. Entre tus planes para este sábado, Sagitario, tienes que incluir ir de tiendas y a la peluquería. Necesitas con urgencia renovar tu estilo, actualizarte. Este tema no te preocupa demasiado pero a diario una buena presencia te puede ayudar a conseguir lo que deseas profesionalmente. Ponte al día, date una vuelta por las tiendas de moda y también dale un toque veraniego a tu cabello. Hoy te esperan también momentos geniales con un amigo muy querido. Te divertirás mucho y te hará sentir relajada y feliz. En el aspecto sentimental, Sagitario, si ahora eres consciente de que hiciste o dijiste algo que pudo herir a tu pareja, pídele disculpas con toda humildad, tal como te gustaría que hiciera él si la situación fuera a la inversa. No te quedes callada confiando a diario en que lo olvide porque esto no va a suceder, tus números de la suerte serán el 69 y 98, tu color para atraer energías positivas es el rojo. Capricornio. En ocasiones, Capricornio, eres demasiado conservadora y esto te impide aprovechar muchas oportunidades que se te presentan a diario en la vida, quizá hoy mismo. Está bien tener ese punto de hacer las cosas como es debido y asegurándote de los resultados, pero tendrías que equilibrar un poco, porque no siempre es conveniente ser tan metódica. Hace días que una persona de relieve en tu ámbito profesional está intentando ofrecerte un negocio o un acuerdo pero se da contra un muro impenetrable. Tú, ni caso. Presta atención porque podrías estar perdiendo una buena oportunidad. Hoy, Capricornio, líate la manta a la cabeza y sal dispuesta a divertirte y a pasar el día haciendo todo aquello que más te gusta. Estás en un excelente momento vital, solo falta que sepas verlo y aprovecharlo a diario al máximo, tus números de la suerte serán el 41 y 63, tu color para atraer energías positivas es el verde. Acuario. Hoy, Acuario, se te presenta un día más tranquilo que a diario, aunque probablemente tengas que acudir junto a una amiga que ha sufrido un desengaño amoroso. Recurre a ti porque sabe que tuviste una experiencia de este tipo que lograste superar. Ahora ella necesita que le ayudes a recuperar su bienestar emocional y el ánimo que lo tiene por los suelos. Desde luego, si alguien puede echarle una mano, esa eres tú, así que no te escaquees, aunque te dé un poco de palo. Recuerda los momentos en que tú viviste una situación similar y las personas que te apoyaron a diario. También es probable que hoy, a lo largo del día, recibas un mensaje de alguien que tú creías que no tiene interés en ti. Seguramente llega tarde porque ahora te sientes atraída por otra persona, pero a nadie le amarga un dulce, tus números de la suerte serán el 77 y 82, tu color para atraer energías positivas es el negro. Pisis. Buen día hoy para ordenar tus prioridades, pisis y de paso todo tu hogar. Haz todo aquello que te resulta imposible a diario. Tómate un rato de relax en casa, con buena música y un sumito natural. Reflexiona sobre los temas que te interesan y las personas que te rodean a diario. Si tienes ganas de cambiar cosas en tu vida, adelante. Esto siempre es positivo. Aprovecha hoy para librarte de las cosas viejas o que no utilizas. Recuerda que el reciclaje es importante, clasifica y llévalo al punto verde más cercano. En el amor, pisis, si tu corazón está ahora libre, hoy puedes conocer a una persona que te causará un gran impacto. Y si eres de las pisis que tiene pareja, este no es el momento de sacar temas incómodos en la conversación. Disfruta a su lado y no marees la perdiz, tus números de la suerte serán el 46 y 80, tu color para atraer energías positivas es el gris.